El Día Mundial de la Discapacidad Gracias a computadoras, a estos bellos niños y a estos deportistas tan destacados Saludo con gusto a la presidenta del DIF estatal, a mi esposa, a Ivette Agnino Muchas gracias hija por tu esfuerzo y tu trabajo A Vicente Sagrestano Alcaraz, director general del CODESOL Muchas gracias también Vicente por tu trabajo y dedicación A la maestra Shirley Guadalupe Vázquez, subsecretaria de Educación Básica Muchas gracias Shirley por tu presencia Dale por favor nuestro agradecimiento al señor secretario Quiero también agradecer y destacar la presencia del director por ejemplo del DIPKGM A licenciado Martín Mendoza Ceballos, muchas gracias, gracias por tu apoyo A la secretaria técnica del Consejo Municipal de Discapacidad, a Mayra Díaz Amavisca, muchas gracias De Guaymas nos acompaña también la presidenta del DIF, licenciada Consuelo Albañez Ornelas, muchas gracias Y a la licenciada Marisela Galvez Nájera, muchas gracias, gracias por su presencia, saludenos al alcalde por favor De Baviácora viene también la presidenta del DIF, Marta Imelda Morales y la directora del DIF Sandra Marisa Corrales, muchas gracias, un abrazo De Santa Ana, viene con nosotros la presidenta del DIF, Patricia Carrillo, muchas gracias señora Y a la directora del DIF, Carmen Lisset Vallevera, gracias La directora del DIF de Hermosillo, María del Carmen Tonela, muchas gracias Le agradezcan el alma Saludo a todos nuestros amigos y amigas Voy a dar lectura a algunas palabras que traigo preparadas para todos ustedes, si ustedes me lo permiten Me llena de alegría el estar con ustedes, con sonorenses que día a día aportan su mayor esfuerzo Su talento y sus ganas de vivir Superando notablemente la adversidad para destacar entre los suyos Enfrentando con dignidad y con valor una condición de discapacidad visual, entre otras En el marco de esta semana de la discapacidad y sumándonos a los esfuerzos del Día Internacional de la Discapacidad Quiero aprovechar para manifestarles a todas las personas que la padecen El más profundo afecto y reconocimiento Sobre todo por su voluntad inquebrantable para enfrentar y vencer obstáculos que son ejemplo para todos nosotros Como sociedad y como gobierno estamos obligados a cumplir con un compromiso elemental de igualdad Y a garantizar que ustedes cuenten con los medios para una vida más digna e independiente En el nuevo Sonora no podemos permitirnos perder el potencial que hay en todos ustedes Y en cada uno de nuestros ciudadanos Sonora necesita de todos para que como ustedes lo han hecho Enfrentemos la adversidad y salgamos juntos adelante en torno a un Estado próspero Que ofrezca igualdad de oportunidades para todos Este gobierno tiene el deber y la obligación de garantizar el goce pleno y efectivo De los derechos humanos de las personas con discapacidad Y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones El día de hoy hacemos entrega de computadoras laptop a 50 estudiantes con discapacidad visual El propósito es que tengan los medios tecnológicos adaptados a su discapacidad Para que su educación no se vea truncada Que cuenten con un medio para prepararse como cualquier otro estudiante En igualdad de condiciones Y que al término de sus estudios Estén capacitados para enfrentar al sector laboral Y lograr con esto su independencia económica Estamos conscientes Estamos conscientes de que falta mucho por hacer Pero como dice el dicho Hasta el viaje más largo comienza siempre por dar un paso primero Tenemos que hacer conciencia y romper definitivamente Con muchas otras circunstancias Que nada tienen que ver con la discapacidad Y que influyen de manera importante en las condiciones de vida de estas personas Me refiero concretamente a la incultura, al abandono y al miedo A esos son los factores sociales que a lo largo de toda la historia Han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado su desarrollo Por eso, en el marco de este Día Internacional de Discapacidad Les pido a los honorenses que atendamos el llamado internacional Para cerrar las puertas a los prejuicios que nos dividen Para cerrar el paso a la discriminación Y poner un alto a la desigualdad que lastima a quienes viven con una discapacidad Estoy convencido que con la participación de todos Construiremos un Estado y un país más incluyente Que brinde oportunidades Y propicie un desarrollo humano más justo y sustentable Especialmente para quienes durante años han sido excluidos Las personas con discapacidad y sus familias Siempre serán prioridad para este nuevo gobierno Para este nuevo Sonora Me retiro Me retiro muy contento de estar aquí con ustedes Me retiro reiterándoles mi admiración Mi reconocimiento Y todo Todo el cariño Y el apoyo Y la fuerza del Estado Siempre estará detrás de ustedes Muchas gracias y Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!